Siete mujeres de distintas partes de Norteamérica se reunieron en Roma. Las une un objetivo en común, servir a los pobres y marginados. La organización que las conectó es Catholic Extension, una institución pontificia cuyo objetivo es ayudar a personas como estas mujeres. Catholic Extension significa para mí abrir puertas a las necesidades, aprender a amar a aquellos que nos rodean. Entre ellas se encuentran Melba Arbelo, directora de Un Hogar para Niños Maltratados y Abandonados en Puerto Rico, la hermana Clarice Sachi, que atiende una comunidad en Texas tras un tiroteo masivo, y Jen Fidegan, que trabaja con mujeres víctimas de la trata, violencia, falta de hogar y hambre. Durante sus seis días de visita a la Ciudad Eterna, estas religiosas y laicas se reunieron con el Papa Francisco y otras autoridades vaticanas. Hablaron del papel de la mujer en la Iglesia local y universal. Destacaron la importancia de la decisión del Papa de conceder a las mujeres el derecho del voto en el sínodo sobre la sinodalidad. Nosotras las mujeres somos una parte importante y vital de la Iglesia, y por eso que el Santo Padre acoja nuestra voz es verdaderamente crucial, porque formamos parte de una Iglesia que hoy necesita ser inclusiva, que necesita reunir a todos, que necesita expresar lo que nosotras vemos. Este grupo de mujeres regresarán a casa motivadas por su visita al Papa, renovadas para continuar en su misión con los pobres y necesitados de sus comunidades.